Saludos que Dios le bendiga, soy el doctor David Daimon, les saludo desde el puente que une la ciudad de Tel Aviv con Richo Le Sion, estoy en una conexión, conozcan un poquito Israel, ven para acá, ustedes pueden ver acá la carretera que conduce a la ciudad de Tel Aviv, ahí pueden ver ustedes a mi izquierda los ferrocarriles, los trenes que circulan norte-sur, estamos en un punto neurálgico del centro del estado de Israel, mira para allá como progresa y crece Israel, estamos mostrando el ingreso a Richo Le Sion, el centro de Israel. Bien, mis amados hermanos, mis amados amigos, de verdad es un privilegio para mí conversar con ustedes, aprovechar estos minutos, dirigir estas palabras, estamos en un momento de mucha tensión en el país, como ustedes saben hoy comienza el Ramadán, que es el Ramadán, es un mes entero de ayuno para el mundo musulmán, en todo el planeta, los musulmanes entran en su ayuno de un mes y en el cual desgraciadamente acá en Israel hay amenazas de atentados, la situación se está poniendo bastante, bastante complicada, durante toda esta mañana y esta tarde han caído más de 90 misiles lanzados desde el Líbano por el grupo terrorista Hezbalá, pero nada sería eso, hoy se amenaza con implementar ataques terroristas en Jerusalén y en el resto del país, los musulmanes están albarotados, no han logrado llegar a ningún acuerdo con el grupo terrorista jamás, no han llegado a ningún acuerdo con el grupo terrorista jamás para poner a la liberación de los secuestrados, tampoco se ha llegado a ningún convenio, a ningún acuerdo de ninguna índole para poder aplacar la situación y hacer una tregua humanitaria, todo ha fracasado absolutamente porque el Hamas y el Hezbulá bajo órdenes de Irán están interesados no en pacificar sino en hacer explosionar una escalada militar mayor que ponga a Israel en jaque, siendo atacado por Hezbulá desde el norte, inclusive han caído misiles desde Siria contra Israel hace pocos minutos sin olvidar que las tensiones con los hutíes en el Yemen y lo que está pasando en Gaza, más lo que pueda pasar en la Cisjordania como lo llaman Judea y Samaria el nombre bíblico pudiera agravarse, yo les comunico y les aviso que en las próximas horas podrían haber novedades en los próximos días acá en Israel escalando el conflicto militar con el mundo terrorista gobernado por Irán, les agradezco y les muestro una vez más la ciudad de Rishon de Sion estamos acá mostrándoles la carretera que une con Tel Aviv, muchísimas gracias, Dios los bendiga